Y pam 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 pam, así que al cual hemos vuelto a claro que sí, el episodio número 2 si no mal recuerdo de Pokémon edición platino, ¿cómo se llamaba este lo que? Seguro estará apareciendo en pantalla. Ok, bueno he regresado compañeros, tuve que checar un poco las reglas porque ya saben, el último episodio de esta serie de Pokémon 6, Random Look, ya tuve que ver el nombre también, el último episodio fue el siglo pasado, así que estamos de regreso y recordamos, recordamos, recordamos que aquí en nuestro Pokémon tenemos a Belle, solamente a Belle, porque si no mal recuerdo, perdimos a nuestro Pokémon. Nuestro bichito maravilloso que fue el primer Pokémon que capturamos a Bandek, de hecho creo que fue increíble de verdad, pero bueno, es un jugador que solamente podamos tener a 5 Pokémon como máximo en lo que resta de la aventura, de hecho aquí capturamos a Belle, si no mal recuerdo, y lo tuve que entrenar un poco, como pueden ver ya está nivel 11, también tenemos que capturar a un segundo Pokémon cuando cambie de ruta, recordemos, las reglas están en la descripción del video, lo que tuve que checar también se los estoy dejando aquí para que estén al tanto de lo que es el Loki, como pueden ver, el siguiente Pokémon que vamos a tener que atrapar es hasta la siguiente ruta, entonces quiero ver y asegurarme de que tengamos las suficientes Pokébolas, ok, tengamos 14, aunque bueno, madre mía, si nos sale un Snorlax, creo que con una Pokébola no va a ser suficiente, pero esperemos que nos salga una buena opción, aunque sea empezando desde miniatura, desde su primera evolución, pero bueno, no queremos enfrentarnos a un líder de gimnasio solamente con Belle, por eso lo entrené hasta nivel 11, y bueno, madre mía, las cosas que nos podemos, un Lifion, de verdad, las cosas que nos podemos encontrar en la hierba están randomizadas totalmente de cualquier generación, así que un Lifion, bueno, un Lifion que es de mis Pokémon favoritos, pero tal cual de mis 6 Pokémon favoritos de toda la vida, así que hubiera sido genial tenerlo, no recuerdo si habíamos luchado con algunos entrenadores, quizás con ella también luchamos, sí, sí luchamos, ok, entonces vamos a ir directamente, no sé si con él luchamos, a ver, uy, no, se viene amigos, se viene, se viene la primera batalla Pokémon, después del siglo pasado, y vamos a ver, vamos a ver qué tiene Belle para ofrecernos a todos nosotros, una vez ya entrenado, uy, 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 estamos en problemas amigos, estamos en problemas porque Donphan es tipo tierra, y el veneno no le va a hacer nada, y es tipo roca también, por lo que un ataque tipo normal y un ataque tipo volador va a ser muy poco eficaz, y bueno, esperemos que no tenga ningún ataque tipo roca, porque si no, vamos a estar perdidos, no se acaba lo que compañeros, pero vamos a tener solamente 4 Pokémon, a lo que resta de la aventura, lo cual significa que prácticamente sí se puede acabar lo que, pero esperemos salir victoriosos de esta batalla, ok, y el ataque ala le quita más, le quita más, le quita más de lo que creía, le quita más de la mitad de la vida, perfecto, con la ferrea, aguanta por favor, perfecto, aguantamos con 6 peces, muy bien, entonces otro ataque ala, ah, ah, que es tipo tierra, perdón, perdón, pensé que era tipo tierra roca, es solamente tipo tierra, entonces perfecto, estábamos más allá que para acá, perfecto, entonces nos deshacemos de este compañero, y vamos a ver, no quiero pelear más, quiero, ok, aquí hay un objeto interesante, poción, bien, nos viene bien, podemos, no recuerdo muy bien haber leído la parte de las reglas en cuanto a las pociones y ese tipo, pero creo que es lo mismo de siempre, de si el rival utiliza algo, tú tenías derecho a utilizar también esto, así que, pues, no me preocupa tanto esa opción, aparte de que podemos curarlos, no, 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 dime que no voy a pelear contra Dawn aquí. Hola Echo, ¿cómo las capturas? Creo que sería mejor que capturaras más Pokémon, pero, por si tuvieras que visitar lugares lejanos, por ejemplo, ya sé, ¿no crees que es mejor saber más cosas sobre los Pokémon? Pues claro que sí, conozco un lugar perfecto, venga, no te cortes, sígueme. Ok, te sigo Dawn, pero no quiero pelear contigo en estos momentos, eh, no estoy listo. Ese hombre, ¿qué es lo que hace? Ah, caray, un ratero aquí en la ciudad, ah. ¿Cómo, mi amor? ¿Cómo es posible? Me habéis desmascarado como miembro de la Policía Internacional. Bueno, tipo, estabas, era, era obvio, ¿no? Todos los NPCs no se mueven y tú estabas ahí escondido. Bueno, ja, hon, que solo querías charlar, ¿no? Vamos, ¿cómo me lo voy a creer? No, 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 habéis sabido enseguida que era alguien fuera de lo común. Pues, bueno, eso no es muy difícil de reconocer. Bueno, es Handsome, ah, por cierto, ¿les han dicho alguna vez que no hay que robar? Pues bueno, sí, obviamente. No, nunca lo ves. Te dije que sí, compañero, madre mía. Bueno, no entiendo qué se está pasando aquí con este detective en sí, ¿no? Pero esperemos... Ah, bueno, nos dio una cámara lucha. Yo pensé que nos iba a dar algo más interesante de perdido, no sé, más... una Master Ball. Tampoco estoy pidiendo mucho. Bueno, si me queréis volver a reír, os ruego que... Bueno, sí, bla, 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 ya, por favor, para, 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 para de aquí, va, basta, basta. Vamos a seguir con la aventura. Debe de ser duro de trabajar para la Policía Internacional. Muy bien. Aquí está, es el lojo Pokémon. ¡Que aprendas mucho! Antes, vi entrar ahí a tu amigo Rami. Puede que siga adentro estudiando. Bueno, adiós, entonces no voy a entrar. Gracias que me lo dices. No voy a entrar porque después voy a tener que pelear, seguramente. La verdad es que tengo muchísimo sin jugar Pokémon que no recuerdo ni siquiera la historia, la historia de sí, ¿no? La historia de esta cuarta generación. Y más porque estamos en la edición Platino, ¿no? Que es la edición como si fuera el Pokémon Amarillo, ¿no? De la primera generación. Pero bueno, quiero... lo que quiero es que se ponga interesante este episodio y vayamos por nuestro segundo compañero de equipo. Recordemos... Madre mía, es que pongo la cámara rápida y como que se me dio traba, no entiendo por qué. Pero bueno, quizás va más rápido sin la cámara rápida. Vamos a ver si aquí está la próxima ruta. Ok. Ok. Y ahí hay hierba alta. ¡Perfecto! Eso significa que vamos a tener aquí a nuestro segundo compañero de equipo. Recuerden la regla, recuerden que... El segundo Pokémon... Hasta que completemos los seis, en este caso cinco. Porque ya se nos murió uno en el primer episodio. ¿Qué manera de empezar? Pero es... Hasta que completemos los cinco, esos van a ser los cinco que vamos a tener que tener durante toda la aventura. Por eso se llama Six Random Look. En este caso, Five Random Look, ¿no? Porque ya perdimos a nuestro querido bichito. Pero bueno, vamos a ver qué nos sale como segundo Pokémon. Y bueno... Allá vamos. ¡No! Primero quería atrapar al segundo Pokémon. Madre mía. Pero bueno. Te molestaría mucho combatir conmigo un ratito. Pues bueno, vamos a ver qué Pokémon tienes. Quizás, quizás. Y podamos sobresalir, ¿no? En cuanto a un Drowsy de nivel 7. Que es tipo psíquico. Y que yo soy veneno. Y me da un poco de miedo. Pero con un ataque de alas era más que suficiente, ¿verdad? ¡No! ¡Pico ataque! ¡Por favor, no! ¡Por favor! ¡Ya empezamos con esto! ¡No, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡Aguántalo, Bel! Perfecto. ¡Uf! Psico ataque es... El ataque como si fuera la llamarada, ¿no? Del tipo psíquico. Entonces pensé que me iba a quitar muchísimo más. Ok, 153. Casi subimos a nivel 12. Y perfecto. No me molestó tanto la lucha. Así que vamos a ver. ¡El segundo compañero de nosotros es...! ¡Uf! Entre tipo bicho. Entre tipo psíquico. Bueno. Digo, tipo veneno. No psíquico. Pues bueno, al menos parece fácil de atrapar, ¿no? Supongo que te atraparás con una pokebola bastará. Pues Yanma. Yanma. Volador bicho. Parece que las piedras van a ser nuestra debilidad en nuestro equipo. ¡Dios mío! Yanma. Y aparte no. ¡Mega Cuerno! ¡Por favor! Ok, uno peso. Un peso. Un peso nada más. Yanma lo que tiene es velocidad. Podría ser interesante, pero... Bueno, como saben, las reglas no podemos descartar al Pokémon el primero que nos sale. Porque si no, ya no tenemos oportunidad de completar más mi equipo. Y no quiero quedarme con cuatro. Prefiero quedarme con cinco. Así sea un equipo de puros Voltrops. A solamente... Bel. A ver. No sé qué le puedo hacer que no lo... Que no lo mate, digo. Eh... Ataque ala obviamente lo va a matar. Vector cortante también. Lanzamugre. Está en nivel cuatro. Está en nivel cuatro. Cualquier ataque que le haga lo va a matar. Así que Yanma lo mejor es venirte con nosotros. Porque si no, tu futuro no es alentador. Te lo digo de verdad. Y espero que mis palabras... No, 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 no. Casi, casi, casi lo comencemos. Ayúdenme, amigos. Vamos a decirle que si no entra esa pokebola va a quedar desmayado aquí en esta yerba alta. Y nadie lo va a curar porque el centro de Pokémon, yo te digo que sí está lejos de aquí. Así que bueno. Pokebola para Yanma. Y por favor, atrápate que vente a mi equipo que estoy bastante solo con Solamugre. ¿Lo escucho, compañeros? Ahí está. Yanma. Entonces Yanma se une a nuestro equipo. Es tipo bicho volador. Así que vamos a darle un mote interesante aquí como el de... Dímelo Carlito, ¿no? ¿Va a ser nuestro Carlito? Ay, sí es hombre, ¿verdad? Sí, ahí ya. No había checado todavía el... El simbolito que te dice si es mujer o hombre. Carlito. ¡Carlito! Vamos a ponerle Carlito. Dímelo Carlito. Ok. Bien. Entonces voy a ver si hay otra ruta por acá. Ojo. Ojo que hay una cueva aquí. Y puede ser nuestro tercer compañero, ¿eh? Senda desolada. Si nos agarran aquí, esto cuenta como nueva ruta, ¿eh? Así que puede ser interesante, ¿eh? Podemos ser tres. Podemos pasar de ser uno a ser tres. Así que vamos allá. Vamos allá a ver qué nos depara. A ver si... Bueno, aparte de la poción encontramos a nuestro tercer compañero. Voy a correr un poquito por aquí. ¡Sí! Tercer compañero. ¡Sí! ¡No! Ok. Slaking. Slaking. Obviamente es una muy buena opción. Pero deja tú que se atrape. Deja tú que se atrape con 10 pokebolas que creo que ni siquiera la va a caber. Ok. A ver, Slaking. Bueno, madre mía. Esto va a ser más difícil de lo que pensé. Vamos a ver si no tiene un ataque que nos pueda. ¡Onda voltio, mijo! ¡Onda voltio! ¡Por favor, no! Ok. Nos quita cuatro peces. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Creen que sea capaz de aguantar una puya nociva? ¿O quizás un ataque ala? A ver, déjenme checo las estadísticas. ¿Cuál tiene menos potencia? Obviamente no voy a sacar a Jan mal que una onda a voltio lo va a debilitar. Como no tienes idea. A ver, vector cortante. Categoría especial 80. Potencia de 80. Ataque ala, potencia de 60. Supongo que el ataque ala es el mejor para probar contra Slaking. Pero dudo que lo pueda soportar. Digo, sabiendo que estamos... ¿Qué serán? ¿Ocho niveles encima de él? Bueno, quizás si no puede soportar. Vamos a intentar con una pokebola más. Si nos hace dos ondas voltios más, le voy a tirar un ataque ala. Porque no, no, no. ¿Uno? Uy, uno, eh. Quizás las siguientes dos y quizás las siguientes tres. Yo no sé. Holgazaneando. Perfecto. Al menos tiene su misma habilidad. Porque si no, imagínense, sería overpower. Pero bueno, pokebola. A ver, Slaking no se quiere venir con nosotros. Vamos a cantarle. No vamos a cantarle otra vez como... Cuidadito con mal de ojo. Porque ya no nos podemos escapar. Ya nos podemos escapar. Y aquí solamente tiene tres destinos. O te vienes con nosotros. O te debilitamos. O nos debilitas. Así que pokebola, por favor. Haz tu trabajo. Uno. Dos. Tres. ¡Aquí! Sin haberle causado ningún daño. Vaya equipo que ahora sí tenemos, eh. Uno malo y uno bueno, ¿no? Uno malo y uno bueno. Tampoco podemos, eh, este, alardear de que vamos a tener los pokemones... Eh, los pokemones, perdón. Eh, más, eh, valorados o mejores rankeados aquí. Es un random look. Así que nos puede tocar buena suerte o mala suerte. Así que es mujer este Slaking. Así que vamos a ponerle nuestra querida Giselle. ¿Por qué no? Nuestra querida Giselle. Oye, compañero. Digo, el primer nombre que se me viene a la mente. Así que puede ser el tuyo. Puede ser el que sea. Obviamente, si comentas, también te voy a tomar en cuenta. Principalmente ustedes, ¿no? Que pueden comentar o que están participando en esta serie. Así que, bueno. Ya tenemos tres. Eh, no sé si aquí haya otro peleador. Otro entrenador. Uy, uy, uy. Cuidadito, eh. Que tenemos 20 de vida. Cuidadito. Voy a ganarte con el Magikarp que me dio mi padre. Bueno, si es un Magikarp no tengo problema. Pero como es un random look, pasa de ser un Magikarp. ¿Aún? Bueno. Una cosa con la otra, ¿no? Uno es tipo agua, uno es tipo fuego. Tampoco es que estamos aquí para dar cátedra. Sino que una puya nociva va a ser suficiente. Para que Bell suba a nivel 12. Y ahí está. Perfecto, lo siento. No, no, no. Tenías un... Uy. Cuidadito que nos estamos confiando muchísimo, eh. Y puede pasar cualquier cosa aquí. Tienes pinta de ser poca cosa. Oh. ¿En serio? ¿En serio? Bueno. A ver. Dime tu Pokémonite. Ah. Una Abra. Una Abra. Poca cosa. Y nos dice que somos poca cosa. Ok. Ataqueala. Y bye. Ahora ¿quién es el que ríe mejor? Bueno, vámonos. Vámonos. Ahora sí. No podemos acceder a esa Pokébola. Ah, sí podemos. Sí podemos. Pero bueno. Es la misma ruta. Creo que la dejaremos ahí de momento. Seguramente será una Pokébola. Una poción. Un Acuar X. O esas cosas de que te suben la potencia, ¿no? Pero bueno. Vamos a... Al centro Pokémon. A curarnos. Ya tenemos tres compañeros. Y solamente nos faltan dos para... Para el equipo definitivo. Ojo que en las reglas también viene una muy importante. Que si queremos cambiar. Porque yo te digo ya que quiero cambiar a Yanma. No, no es por nada. Tenemos derecho a ocho cambios. Cada vez que derrotemos a un líder de gimnasio. Tenemos la posibilidad de cambiar en cualquier pasto que queramos. ¿Ok? Esa es una de las reglas. Ahora estoy perdido. Y yo no sé hacia dónde tengo que ir. Creo que es al dollo que me dijo. Acá no sé si se puede ir. Supongo que me dejarán. No me dejarán pasar. A ver. Sí me dejan pasar. O... Ruta 208. 218. Ah, ok. Perfecto. No se puede. Dije. Vamos a tener a nuestro tercer compañero ya. Pero no. No, no, no. Aún no. Es muy demasiado temprano. Precisión X. Vamos a pelear. Que yo quiero pelear ahora sí. Y avanzar en la historia. Entonces supongo. Supongo. Creo creer que... Que vamos a tener que ir al dollo. ¿No? Vamos a ir al dollo. Se ve un poco lento. Maldita sea. A ver si puedo tratar de arreglar este problemita. Pero bueno. Igual la cámara rápida o estos cortes rápidos pueden suplirlo. ¿No? A ver. Sí. Supongo que tengo que hablar con nuestro compañero rival o amigo. Medio rival. Ataque. Bueno, estas pokebolas no están randomizadas creo yo. Porque si no podría habernos dado ya un caramelo raro. Yo que sé. Un super poción. Pero bueno. Vamos a ver. Si peleamos con él. ¡Eh, Eko! ¿Tú también has venido a estudiar? Pues yo me adelanto. Ya me sé todo lo que viene en la pizarra. Porque como entrenador tengo que... Tengo que saber cosas para que mis Pokémon no resulten nervios en combate. ¿No? Y dime, Eko, ¿qué te trae por aquí? ¿Tienes algo para mí? Ah, teníamos un paquete. Ni siquiera me había acordado que teníamos un paquete para él. ¿Y qué se supone que es? Anda. Este, perdón. Son dos. Los mapas me gustan. Pero con uno vale. No, Eko, quédate el otro. Ok. Nos da el mapa perfecto. A ver. Según el mapa ahora tengo. Su gimnasio será perfecto para entrenar a los Pokémon nuevos. Si algo así es, será el mejor entrenador de todos los tiempos. ¡Nos vemos! ¡Chao! Ok. Nos muestra el camino para ir al gimnasio. Vamos a ver si aquí tanto los entrenadores como los Pokémon pueden aprender a su ritmo. Si ves algo que no te resulta familiar, puedes consultarlo aquí. Eh, no sé si estos dos que están aquí tienen toda la pinta. Eh, puedes pelear con ellos. Digo, para probar a nuestro querido Giselle. Y a Carlito. A ver. Me da un poquito de miedo, eh, también. ¿Podemos convertir contigo? Ok, perfecto. ¡Vamos allá! Vamos a finalizar con estos dos combates. Y luego nos ponemos en la entrada del gimnasio para que ese sea... ¡Ah! Y un Caterpie. En serio. Y luego nos ponemos en la entrada del gimnasio para que ese sea el inicio del siguiente episodio, ¿no? A ver. Bueno. Si solamente tiene Bozarrón y Onda Voltio para atacar. Ataque X. Cuidadito con el Caterpie. Que es tres niveles encima de nosotros. Y puede tener un hiperrayo que nos destroce. Pero bueno. Onda Voltio. Vamos a ver si le quita... Bueno. Creo que podemos combatir. ¡Mega Cuerno! ¡Por favor! ¡Uy! ¡Dios mío! No, 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 no. Creo que en estos juegos no es muy bueno confiarse cuando estamos hablando de un random block. Porque un Caterpie puede tener cualquier ataque y... ¡Madre mía, eh! ¡Madre mía! Casi nos mete el sustito aquí. Como todos los programas que nos quieren meter un sustito. Pero bueno. Ataque ala. Perfecto. Y le van a dar experiencia al Giselle también. Bien. A ver. Es difícil ganar. Si no tienes varios Pokémon, entras. ¡Gilegir! Pues sí. Si nomás tienes uno, amigo. Y ese uno es Caterpie. Pues bueno. Ya te digo yo que mucho futuro no tienes, eh. Ok. Likiliki. Parece que aquí tienen pocos Pokémon bebés. Así que vamos a cambiar. No me confío en nada. Además, Giselle solamente puede atacar una vez. Y luego descansar. Y luego una vez. Y luego descansar. Así que vamos a ir con Puya Nociva. Y supongo que será suficiente. No es suficiente. Ok. Bueno. Puya Nociva. Poción. Bueno. Empezando desde las cuales les enseñan a hacer guarros, ¿no? Una poción. Y bueno. Giselle sube a nivel 4. Giselle sube a nivel 5. Y casi subimos a nivel 13. Perfecto. Creo que B.L. está listo para lo que sería el gimnasio. Si quieres habla con mi amigo para que te dé un objeto chulo. ¿Quién? Este. Hemos aprendido los tipos de Pokémon. Y que como era planta es débil frente al fuego. Fuego es débil frente al agua. Y agua es débil frente a planta. Lo básico. Lo básico, compañero de los Pokémon. Pero bueno. Ok. Vamos a finalmente curar a nuestros Pokémon. Y bueno. Me gusta. Me gusta volver a lo que es esta gran serie. Ya te digo yo que tiene pinta de ser de los lugares difíciles. No sé si será el primer bloque que por fin llegamos a conseguir a la liga Pokémon. Y avanzar. Y quizás pasar. Ganar el bloque. Porque se considera ganar el bloque cuando ya vences al campeón. Pero va a ser muy complicado. Ya se los digo yo. Ah caray. Y este señor que quiere. A ver. A ver. Voy a decirte una cosa. Aún no puede ir por ahí diciendo que es entrenador. Si no tiene un Pokerreloj. Eso lo sabías. ¿No? Y también sabrás lo que es un Pokerreloj. Espero. Vaya. Si que eres un caso raro. Oh. Bueno. Nos vas a dar un Pokerreloj. Supongo. Ya me lo huelo. ¿Qué? Cada uno de los tres payasos te hará una pregunta. Como en los concursos. Todas las preguntas estarán relacionadas con los Pokémon. Es lo lógico. Porque los Pokerrelojes son herramientas para entrenadores. Cada payaso te dará un cupón. Reúne a los tres y ven a verme. Ya veo. Pues vamos a aprender un poquito de cultura general. ¿No? Ya que estuvimos en la escuela. Hola. Soy un payaso en la campaña Pokerreloj. Y para mi pregunta. ¿Un Pokémon crece derrotando a otros y ganando? Punto de experiencia. Claro que sí. Como ya. Bingo. Correcto. Correctísimo. Diría yo. Ok. Bueno. Lo típico. ¿No? Ok. Ok. Tenemos que juntar los cupones. Ya tenemos uno. Como lo dijo. Y si no equivoco. Aquí estaba otro payaso. Aquí arriba. Aquí. Aquí en la puerta de este. Bien. Hola. Soy un payaso. Y sí. Dime la pregunta. Oh no. Le piqué así por error. Y estaba correcta. Cada Pokémon puede llevar un objeto. Ok. Supongo que me preguntó que cada Pokémon debe llevar un objeto. Valga la redundancia. Pero bueno. No sé dónde estará el otro payaso. Quizás podamos responder a su pregunta el próximo episodio. Lo que quiero saber es dónde está el gimnasio. No recuerdo dónde está el gimnasio. Y a ver. Tiene toda la pinta de que no podemos pasar para acá. ¿Verdad? Dime. ¿Aún no tienes un... Ok. Tenemos que encontrar el PokerLog. Perfecto. Ya sabemos qué es lo que sigue en la historia. Entonces. Y vamos a dejarlo hasta que... ¿Dónde está el otro? Este es el otro payaso. Entonces. ¿No? A ver. Sí. Vamos a responder la última pregunta. Entonces. ¿Hay distintos tipos de Pokémon? ¿Hay también distintos tipos de movimiento? Pues obvio que sí. Las tres eran sí. Entonces es un yes, yes, yes. Perfecto. Ahí están los tres cupones. Y parece ser que en la siguiente... En el siguiente episodio. Porque quiero que manejar esta... Estos episodios de la serie. Muy cortos. Eh... Bueno. Cortos relativamente, ¿no? Eh... Tipo 10. Entre 10 y 20 minutos. Esperemos que así haya durado. No sé cuánto duró este episodio. Pero... Pues bueno. Ya tenemos a tres compañeros. Y me gusta mucho regresar a este tipo de series. Y regresar con la voz normal. No luego de todo esto de la... De Wrestling Stories Live. Y de hacer voces de personajes. Doblaje. Todo esto. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Y nos veremos que... Ojo, ojo. Que vienen cosas buenas. Viene el de las ojos parte 2 ya. Y esta serie va a ser... Uff. Brutal. Así que gracias por ver este episodio número 2. Del... Six... 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 ¿Verdad? Six Random Look. Ya nos veremos en el próximo episodio. Para conocer a nuestro cuarto compañero. Supongo. Y para ir al gimnasio Pokémon. Al primero. Así que nos vemos en el siguiente episodio. De... Pokémon Six Random Look.